2 a 0 sobre San Martín de Mendoza. En ese partido fueron expulsados Ruel y Videla de San Martín por el árbitro Miguel Cabañaro. Ahora el triunfo de Douglas Hay de Pergamino. Tan buscado en estas primeras cinco fechas sobre Chipolete, 1 a 0 el gol de penal. Factura Enrique Cantoni a los 7 del primer tiempo. De Pergamino hacemos el viaje hasta la zona mediterránea.